Hola, mi nombre es Diego Mora, psicólogo de Hospital Express. La depresión en las personas adultas mayores es una condición cada vez más común. Para poder tratar esta situación, tenemos que considerar los diferentes factores que influyen para que esta situación se dé. Entre ellos, siempre recordar esta frase de que quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo. Y como tal, es importante que desarrollemos una narrativa de nuestras vivencias, un recordatorio de todas las situaciones que hemos vivido y vivimos, para tratar de mejorarla una vez que reconozcamos cuáles son las diferentes condiciones en las que nos encontramos actualmente. Les esperamos en la terapia narrativa del Dr. Mora.